Ya vamos a llegar con el sol Cuando se siente aquí, efímero en vida Y otra vez la misma se alumbra Sabes que puedes, solo te asustas Y ya vamos a llegar, paciencia y respirar Ya llegamos hasta acá, el libro hay que tratar Mira por tu ventana Aquellos elajes en el cielo amándose Funciona Vuelve a caer el atardecer Pintándose Carmesí Tus labios para mí Solo para mí Luna Con el sol Vuelve a caer el atardecer Vuelve a caer el atardecer Con el sol Con el sol Al salir el sol Con el sol Al salir el sol Ya vamos a llegar Con el sol Con el sol Ya vamos a llegar Con el sol Vuelve a caer el atardecer Vuelve a caer el atardecer Vuelve a caer el atardecer Ya vamos a llegar A través de la fave Pintar